Yo creo que algo importante que no está viendo la universidad, o sea, no está siendo empático con el consejo estudiantil, es que no lo están viendo como un derecho fundamental y como un derecho humano. Si lo vieran de esa manera, creo que empatizarían un poquito más y las cosas no quedarían como vamos a sentarnos en una mesa de diálogo. ¿No? Fíjate que también comprendo un poco la posición de la universidad en el sentido de que ya hay temas que escapan propiamente a las demandas de violencia de género, ¿no? Como lo pueden ser que si el abogado general cometió plagio, que si hay abuso de poder, que si hay hostigamiento laboral. La verdad es que esos son temas de otras áreas, ¿no? O sea, no es un tema propiamente de violencia de género. Claro que suma, claro que suma el tema, pero a final del día se está politizando esta situación, sí, pero porque no está siendo apagada o no está siendo atendida correctamente. ¿300 quejas? No, sí, bueno. 300 quejas, perdóname, pero aquí hay de dos sopas. O una, no hay interés por el tema de violencia de género o no existen los recursos dentro de la universidad para, o sea, los recursos financieros para atender el tema de violencia de género. ¿Me explico? 300 quejas ya es como para decirle a la, por ejemplo, a la Facultad de Derecho, oye, ¿sabes qué? ¿Quién quiere hacer prácticas? ¿Quién quiere ayudarnos a sacar todo este rezago de expedientes? Yo mucho tiempo, a lo mejor, voy a hacer un paréntesis. Trabajé en la Semarnat como asesor jurídico de un subsecretario y también trabajé en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Conozco perfectamente los procedimientos de quejas y cómo se deben atender. Pero perdóname, cuando tienes un rezago de esa naturaleza, lo primero que haces es un plan de acción y una estrategia para poder atacar ese rezago. Porque meterte con la educación digna de los alumnos trasciende más allá de las cosas. O sea, te metes en su vida personal, te metes en su vida emocional, te metes en su vida psicológica, comprometes su desarrollo profesional, comprometes inclusive hasta la imagen de ellos o de todos los actores que forman parte. Y te voy a decir una cosa, lo que más me brinca a mí es que, pues la rectora es mujer, Teresa García Gasca es mujer. Ahora, hay que ponernos en los zapatos de estas chicas, ¿no? O sea, hay 300 denuncias, sí, pero la que detonó todo esto fue una chica que estudia en la Facultad de Ciencias Políticas que a un chavo la acosaba y la, o sea, a fuerzas, es que vas a ser mía y mía y mía. ¡Pérame! O sea, ¿qué le pasa a este tipo que ya llegó con un arma, Eduardo? Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿A convertirnos en Estados Unidos? Justamente lo que dices es el tema. O sea, ¿por qué existen los protocolos de violencia de género? Porque de lo que se trata es prevenir justamente un delito mayor. O sea, estamos acostumbrados en la sociedad a atacar un tema cuando ya hay un niño aguado. Lamentablemente. No, cuando, o sea, tú llegas a la fiscalía, puedes llegar y a lo mejor negligentemente te dicen, ok, pero ¿qué consecuencias hay? O sea, tú vienes a denunciar un tema de violencia de género. ¿Qué pasó? O sea, abusaron sexualmente de ti, hay un tema de estupro, hay un tema de violencia económica, hay un tema a lo mejor de violación, etcétera. ¿Qué hay? ¿Explicó? Sí, no te veo el moretón, ¿no? Exactamente. ¿Qué onda? Pero ¿por qué te tienes que esperar a que haya una consecuencia de eso? Eso, precisamente por eso. Los protocolos son importantísimos tenerlos muy bien en cualquier ámbito de la sociedad. O sea, en una comunidad estudiantil, o sea, en una comunidad laboral. Porque son precisamente los instrumentos que previenen y mitigan. Y no podemos decir que eso no existe. Entonces, después de 300 quejas, ojo, nada más en la Uaxara, hay preparatorias aquí en el estado de Querétaro, donde se dan no solamente temas de acoso, se dan delitos sexuales, y muchos como abogados lo sabemos, porque tenemos a final del día nuestros casos y nuestros asuntos. Y cuando te acercas a dialogar a las escuelas, te das cuenta que no les pasa ni por aquí que tienen que tener un protocolo de atención de violencia de género. Porque si no, el trato sería diferente. El apoyo sería diferente. ¿Explicó? Sí creo, definitivamente, que también la UAC está muy comprometida. Porque no se puede meter en un tema laboral despidiendo gente por petición y presión. O sea, definitivamente. Pero aquí, cuando resolvemos asuntos jurídicamente, siempre sopesamos qué derechos pesan más. El derecho al trabajo de los profesores que están siendo acusados, tampoco lo pueden perder. Así de la noche a la mañana. Ellos tienen un derecho fundamental, que es un derecho a final del día económico. Pero el derecho de las víctimas a tener una educación digna, también es un derecho que pesa muchísimo en esta situación. Yo creo que la conciliación desde este punto de vista, o sentarse en una mesa a solucionar esta problemática, creo que debió de haber pasado hace meses. No en este momento. Porque se te sale el problema de las manos y ya tienes una contingencia social, por un fenómeno social también, que existe y está plagado en toda la sociedad mexicana. Entonces, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué resuelven. Yo creo que la posición de decir, no voy a hacer caso a tus peticiones, pero vamos a sentarnos a dialogar, no es negociación. No. Definitivamente no es negociación. Porque hay una, se está condicionando previamente a la sociedad estudiantil. Pues tan así, lo siento yo, que se está condicionando, que les dijo, si no se resuelve de aquí a lunes, o sea, ya quiere que regresen a clases el próximo lunes 17 de octubre, ¿no? Pero pues, sí, pero si a mí no me va a suena, o sea, ¿cómo yo me voy a ir tranquila a mi universidad a tomar clases cuando sabes que vas a ver al interfecto ahí que se te aparece o que va caminando por los pasillos? Y tú te vas a estar muriendo de miedo, porque eso es que, es que qué onda. Claro, claro. Y entonces siento yo que es como una amenaza, digo, a lo mejor estoy mal, pero pues es que si no regresamos el lunes, ya se pierde el semestre. Claro. Y también hay chavos que les interesa seguir estudiando, ¿no? Claro. Y en línea no es la opción, o sea, hasta parece un berrinche, perdón, ¿no? Sí, y creo que no dimensionamos que la violencia psicológica, las amenazas, el hecho de sentirte perseguido como persona, son daños que se generan psicológicos, pero que son la antesala de algo peor. ¿Me explico? Nunca llegas a un feminicidio o a un homicidio por razón de género sin antes que estas alertas hubieran estado anunciándose tanto tiempo. ¿Qué es lo primero que sucede en las fiscalías? Es que yo vine aquí a denunciar amenazas, yo vine aquí a tratar de levantar una querella o una denuncia porque me sentía hostigada, ¿me explico? Y ahora que el asunto se convirtió en un feminicidio o en una violación escandalosa, entonces, ¿ahora sí abres la carpeta de investigación? No. Como sociedad tenemos que coadyuvar para que a final del día podamos armonizar todos nuestros derechos y nuestros deberes, como lo es el trabajo, como es la educación, como lo es el derecho al absoluto cualquier otra. Y justamente por eso debemos de colaborar como sociedad. La universidad es un organismo autónomo, sí, pero es un organismo autónomo que forma parte de una sociedad y que maneja o al menos pone la normatividad esencial de una comunidad estudiantil. Y bueno, ahorita platicaba en el corte con el licenciado Eduardo, el abocado, acerca de que bueno, esto es de verdad muy lamentable porque yo me pongo en los zapatos de esta chica, que es la acosada, que es la que está siendo agredida. Y que suponiendo que quede solo así en la mesa y que los chicos, que es, digo, lo veo muy difícil, digan, bueno, si vamos a regresar a clases, el lunes regresamos todos, aquí no pasó nada, perdón, pero si yo fuera esta chica, yo, 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 pues yo vería la manera de poderme defender, se llama supervivencia. Claro. ¿No? ¿Y qué va a pasar entonces? Como la carpetita se cierra, si esta niña se defiende y llega a lastimar aquí al interfecto, entonces ahora la culpable va a ser ella. Entonces, por Dios, este, está muy fuerte Eduardo y bien dijiste, ¿no? Esto es algo que, que ahorita despertó en Querétaro, pero que va a poder empezar a despertar, a lo mejor ya se están reuniendo en otras universidades y esto va a estallar. Claro. Hay que poner un alto ya, pero hay que poner un alto escuchando, viendo, dando soluciones. No, vante a platicar y vamos a ver qué pasa. Sí, yo creo que, mira, la sociedad está formada, pues, por la ciudadanía, está formada por los consejos estudiantiles, por las universidades, escuelas, las autoridades, etcétera. Yo creo que aquí todos tenemos que participar, ¿no? Como ciudadanos tenemos que involucrarnos, ¿por qué? Porque al final del día es, es el ejemplo que vamos a llevar y que podemos permear en, 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 pues, con nuestro vecino, con las personas con las que convivimos día a día, etcétera. Y hacemos conciencia de que la violencia de género existe, que existe en todos los sentidos, psicológica, sexual, económica, etcétera. Pero al mismo tiempo, creo que se debe involucrar muchísimo más la universidad autónoma, pero también creo que es hora de que se involucren también las autoridades administrativas del gobierno, del estado de Querétaro, o bien las autoridades federales. Te voy a decir por qué. ¿Dónde vemos que un protocolo, un protocolo para prevenir la, la, la violencia de género sea una condicionante obligatoria en los trabajos y en los centros educativos? O sea, creo que, creo que ya tenemos feminicidios suficientes, creo que ya tenemos agresiones sexuales, este, contra las comunidades LGBTI suficientes. Yo sé. Como para no, como para no contemplar que debe ser un requisito sine qua non en cualquier centro donde se reúnan más de tres personas para convivir por una razón, sea cual sea, de educación, trabajo, salud, o lo que sea. ¿Debe de haber un protocolo de género? Sí. Para prevenirlo, sí. Y mira, te voy a dar unos datos, Sara, que yo encontré, este, sobre cómo, cómo al menos estaba en el 2019, el tema delictivo en materia sexual aquí en Querétaro. Fíjate, esto es, esto es una estadística por cada 100 mil habitantes, pero delitos sexuales están contabilizados, apenas, de las personas que van y denuncian, 1,432. Solo 1,432. ¿Cuántas, cuántas no se callan? ¿Cuántas no se callan? Muchísimas personas. Dicen que, por lo general, siempre se denuncia el 10% de los delitos que realmente ocurren en materia sexual. Ay, Dios mío. Porque el, el, el violentado sexual, la víctima sexual, pasa por un proceso, Sara. Es como, imagínate un proceso de duelo, ¿no? Tratas de entender, primero, te dañan. Y el hecho de que se metan con tu integridad, con tu, con tu psique, y que te hayas sentido desprotegido, y que sientas que eres completamente vulnerable, te hace pasar por un proceso de meses, psicológico. Después tratas de pensar que fue normal. Tratas de entenderlo. Inclusive tratas de empatizar al agresor. ¿Te explico? Porque tú te haces menos. O sea, la gente muchas veces dice, bueno, pero ¿por qué no denunciaron desde el principio? Sí. Esto es lo que está sucediendo ahorita en la UAC. Están, están denunciando desde el principio. Y la UAC creo que no ha tenido, tiene las herramientas. Yo sí difiero de que hay o no hay sanción. Creo que sí tiene un protocolo, o sea, creo que el protocolo sí termina con un desenlace. O te orienta, o media, o te pone, o te pone a, 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 a las, a las partes, eh, frente a las autoridades y coadyuva. Sí, pero por ejemplo ahí es donde entra el tema de este chico que, que pues sí cometió feminicidio con Valentina, que sigue estando, o sea, no, no lo dieron de baja de la facultad de psicología, él sigue siendo alumno. Entonces, pues la misma universidad dice, bueno, o sea, pues se acaba de, o sea, fue, está claro que él fue quien, quien mató a Valentina y cómo es que lo sigues teniendo en tus filas de alumnos. Sí, a final del día creo que cuando uno pierde la libertad, porque, eh, porque tiene una sentencia ejecutoria, a final del día cuando pierdes tu libertad también pierdes el derecho de estar, eh, en, en estudiando, ¿me explico? O sea, queda tu derecho suspendido hasta que regreses e inclusive hay protocolos estudiantiles dentro de las, de las prisiones, ¿me explico? ¿Puedes estudiar ahí? A lo mejor no, quizá, eh, a través de la UAC, pero, pero el tema es que, el tema es que genera eso siempre una alerta entre la comunidad, ¿me explico? Y te, y genera una sensación de vulnerabilidad. Si él puede estar aquí, ¿por qué, eh, eh, yo puedo, o sea, ¿por qué a lo mejor me pones a mí en riesgo en esta situación? Pero yo creo que, eh, la universidad no levanta la mano y, y genera un ambiente de respeto también. Un ambiente de respeto donde diga, bueno, tiene derecho a estar aquí por tales razones. Esta es la razón, ¿me explico? Y las, y, y los compañeros estudiantes tienen el derecho de respetarlo a él como tú tienes el derecho a respetarlos a ellos. Ahora, creo que el protocolo como normatividad no ha dejado como letra muerta el hecho de generar espacios para que la gente pueda ser informada, para que se puedan hacer, eh, simposios, reuniones, para que puedan estar escuchándose las necesidades de los estudiantes. Y a final del día, todo repara en una olla hirviendo, con quejas muy bien precisadas, y competiciones, ahora sí, de cortacuellos. ¿Me explico? Yo creo que, que sí, que, bueno, sí, la rectora, Teresa García Gasca, deberás tomar a las riendas de esto, quedaría como la gran heroína. Y sería la, la rectora respetada, y sería de verdad lo que la comunidad estudiantil está buscando sentirse seguros dentro de su ámbito, este, de estudio. Entonces, creo que tiene una labor muy, muy fuerte, pero caray, que sea siempre a favor de los chavos. De mucha sensibilización, Sara. Y quiero decirte algo. Muchos están quejando, los estudiantes también, que hay un tema de abuso de poder y de encubrimiento. ¿Tienen razón o no tienen razón? Sí, sí la tienen. En un ecosistema donde hay violencia de género, siempre van a haber mecanismos para que esto se genere, y para que esto germine. Y uno de esos dos mecanismos, precisamente, es el abuso de poder, y justamente es el encubrimiento, entre todos. Entonces, ¿tienen razón? Yo creo que sí. Está, está fuerte. Y bueno, yo creo que tanto tú como yo deseamos que este conflicto llegue a solucionarse lo antes posible. Por el bien de, de, de los estudiantes, porque pues todos queremos ese lugar seguro para nuestros hijos. ¿Por qué muchos tienen muchas ganas de seguir estudiando? Porque claro que les afecta el hecho de decir, pudo perder el semestre. Yo, yo tengo ahí, bueno, yo conozco una chica de medicina que, que realmente está muy agobiada. O sea, entiende, obviamente, porque es empática con la situación, pero a la vez se preocupa, ¿no? O sea, está, está preocupada por, por la situación de, de, pues, me voy a perder el semestre. El regresar a clases en línea, bueno, pues sí, si esa fuera una solución, pero pues ya también fue rechazada, ¿no? Entonces, yo deseo de verdad que esto llegue a los mejores términos, que realmente haya un diálogo y que se tomen acciones para que estos chicos, pues, vuelvan a sentirse seguros en su lugar de estudio. Porque la escuela y la universidad se vuelven tu segunda casa. Claro. Es el lugar donde te sientes seguro y no es posible que, que haya chicas y chicos, ¿no? Que, que ya no puedan ir con esa tranquilidad de estudiar. Claro. Además, bueno, pues que las autoridades de, de, de las escuelas, los directores y todo lo demás, pues la verdad, lo voy a decir con toda franqueza y así muy coloquialmente, pues que no le saquen. En la academia es donde siempre se generan grandes cosas en la sociedad. Esta es una de ellas. No, y esta es también una alerta para que directivos de otras universidades, de otras preparatorias, de otras escuelas, estén atentos. Porque, pues sí, bien lo dices, ¿no? A lo mejor hay silencio aún de muchas personas que no quieren decir lo que está sucediendo. Y, caray, o sea, sí, sí es, es importante. Y yo voy a aprovechar para recomendarles una película que tuve oportunidad de ver, que se llama La chica más afortunada del mundo. Y véanla, por favor. Y aquí hay, obviamente, una multiviolación. Entonces, yo sí quiero que la, que la vean, que la, que la analicen. Y, este, pues una película muy, muy recomendable. Y yo creo que tiene mucho que ver. Y vamos a entender un poquito la psicología, ¿no? De una persona que es abusada sexualmente. Por eso quiero que, los estoy invitando a verla. Y cómo, cómo se va desarrollando esta mujer en su día a día al no haber una denuncia, ¿no? Al siempre haberse callado, ¿no? Entonces, entonces, es un tema fuerte, pero que sí vale mucho la pena que, que la vea, ¿sale? Yo te agradezco, mi queridísimo Eduardo, que sé que vienes corriendo de Ciudad de México, que hayas estado esta mañana aquí en Mamá Seisio. Dice, por favor, regálanos tus redes sociales, ¿dónde te pueden contactar? En todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, sobre todo TikTok. Estoy como arroba el abocado, así pegado como si fuera el abogado, el abocado. También me pueden encontrar en arroba legal and trust, que es la firma legal de la cual estoy al frente. Y, pues, también me pueden encontrar en Eduardo, si me quieren escribir algún correo electrónico, Eduardo, arroba legal and trust punto com. Te agradezco muchísimo. Por favor, síganlo en TikTok, porque tiene unas cápsulas buenísimas, rápidas. Y, bueno, yo soy su fan. Lo van a encontrar como el abocado. Así que, búsquenlo. Y, bueno, Eduardo, gracias. Nos vamos a un corte rápidamente y regresamos aquí a Mamá Seisio. Gracias.